Felicitaciones, familia de Villa María, por esta victoria. La verdad que para mí es una satisfacción muy grande que esta comunidad emprendedora, laboriosa, haya hecho este reconocimiento a la gestión de Eduardo Acastelo, esta transformación que es una referencia no solamente para Córdoba sino para todo el país. Eduardo, felicitaciones. Y particularmente que haya depositado la confianza en Martín Gil para tomar la aposta y hacerlo cada vez mejor. De eso se trata la coherencia de nuestro espacio político que busca sobre los sólidos cimientos, sobre los avances que hemos tenido estos años y particularmente los convoco a que el próximo 9 de agosto vayan en busca y muestren esta voluntad de Villa María en Córdoba y en toda la Argentina de avanzar cada vez con un país más pujante en lo productivo, más inclusivo en lo social. Y me comprometo, Martín, a trabajar en esta agenda que hemos identificado con prioridades, la ruta 158, la circunvalación, el gas para que lleguen cada vez más industrias, inversiones y oportunidades para ustedes. jóvenes de Villa María y de Córdoba, los felicito por este testimonio de compromiso, de responsabilidad, de buscar que Argentina cuando ha encontrado un camino de desendeudamiento, de reindustrialización, de ampliación de derechos, hoy busquemos proyectar el país hacia el futuro. Y por eso, en este marco, quiero hacer un reconocimiento y agradecer a nuestra compañera Presidenta de la Nación, Cristina, por haber generado las condiciones para que hoy podamos estar hablando de industria, de educación para el trabajo, de derechos, de obra de infraestructura, del programa Procrear, de soberanía energética, de aerolínea, de los ferrocarriles. Esta es la Argentina que tenemos que cuidar entre todos. Por eso, para nosotros, este no es un triunfo más y saludo a los compañeros que de la localidad de vecinas de todo este departamento han dado también la satisfacción de aportar con su victoria a todo lo que hace a nuestra confianza para poder defender coherentemente, no solamente lo que hemos hecho, cómo está el país hoy, sino lo que se viene y lo que se viene si seguimos en este camino va a ser cada vez mejor, vamos a poder producir cada vez más, integrando como hizo Eduardo acá, la cadena de valor, integrando a todos los sectores, a los trabajadores, a nuestra clase media, a los que todavía necesitan del envión del Estado para salir adelante. Y esa es la victoria que buscamos, como la que se dio aquí, no la victoria de un espacio político, no la victoria de los candidatos, sino la victoria de los trabajadores, de la industria nacional, de la inclusión social. Por eso, cuando todos se unieron en contra, a nivel local y a nivel nacional, contra Martín Gil, la obra de gobierno de Eduardo Castelo, el pueblo de Villa María fue y votó a favor, a favor de seguir avanzando. Felicitaciones y convocamos a que este sea el espíritu. Muchísimas gracias y lo dejo en uso de la palabra con el gran protagonista del día, el ganador, Martín Gil. Gracias.